Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones VIALEI. Mi nombre es Ameliali Aguilar, yo soy técnico laboratorista químico y el día de hoy vamos a elaborar una propuesta de shampoo líquido de mandarina y lima. Para ello vamos a necesitar los siguientes insumos. Emplearemos 160 gramos de agua destilada, 10 gramos de glicerina líquida, 1 gramo de goma CMC, 30 gramos de tensoactivo coco glucosider, 10 gramos de tensoactivo betaína de coco, 20 gramos del aceite vegetal de su elección, en este caso es aceite de girasol, 5 gramos del aroma de su elección, en este caso aroma mandarina, 10 gramos de extracto de lima y 3 gramos de conservador Cosgart. Como extra también podemos agregar algunas gotas del colorante líquido de su elección. Y como insumos extras vamos a necesitar alcohol de 96 grados en un atomizador para poder desinfectar área de trabajo y utensilios, una botella de 500 mililitros de capacidad, un recipiente donde podamos realizar la mezcla de todos nuestros insumos y algún utensilio que nos ayude a mezclar, de preferencia de silicón para que sea flexible y nos ayude perfectamente a limpiar la superficie y el interior de nuestro recipiente. Una vez revisados los ingredientes continuamos con el proceso de elaboración. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Antes de elaborar tu producto, debes colocarte tu equipo de protección personal, el cual consiste en una bata de algodón, una cofia y unos guantes, los cuales pueden ser de plástico, nitrilo o látex. Se me olvidó como ponerle una cofia más. Ya con nuestro equipo estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos será desinfectar nuestra superficie de trabajo y utensilios con ayuda del alcohol. Una vez que hicimos esto, vamos a proceder a colocar en nuestro recipiente el agua destilada, el aceite, la glicerina y la goma CMC. El agua destilada puede ser sustituida por cualquier otra agua floral. El aceite también podemos elegirlo de acuerdo a las propiedades que nosotros queremos en nuestro shampoo. En este caso, como buscamos propiedades hidratantes y emolientes, hemos elegido el aceite de girasol. Iniciaremos colocando el agua destilada. A continuación, la glicerina. Y mezclaremos un poco antes de agregar la goma CMC. Al agregar la goma es preferible espolvorearla y dejarla reposar unos minutitos para que pueda espesar. Transcurridos unos segundos de dejar reposar la goma CMC en nuestra mezcla, vamos a continuar mezclando por un par de minutos hasta que logremos observar un espesor generado por el CMC. A continuación, agregaremos los tensoactivos, en este caso la betaina de coco y el coco glucoside. Es importante que en este paso no nos ayudemos de una batidora para poder mezclar, debido a que con el tensoactivo vamos a generar mucha espuma en nuestra mezcla. Agregaremos también la betaina de coco que es un agente espumante. Y continuaremos mezclando. A continuación, vamos a agregar los aditivos, en este caso el extracto, el aroma y el conservador. Vamos a incorporar el extracto de lima debido a que tiene muy buenas propiedades para estimular el crecimiento capilar así como para fortalecerlo. Agregaremos el aroma, que también puede ser sustituido por unas gotitas de aceite esencial y el conservador que nos va a ayudar a alargar la vida autista en nuestro producto. Y vamos a mezclar. En dado caso de que desees que la consistencia de tu shampoo sea más espeso, puedes agregar de gramo en gramo de CMC hasta lograr la consistencia deseada. En este punto puedes agregar unas gotitas de colorante líquido de tu elección. En este caso nosotros vamos a colocar una gotita de color verde esmeralda y una gotita de color amarillo. Una vez que tenemos todo incorporado, vamos a proceder a envasar. Debido a los tensoactivos que incorporamos, es posible que el pH de este producto sea alcalino. Para ello vamos a tener que corroborar su propósito con las tiras de pH y en dado caso de que el producto sea alcalino, vamos a corregir con ácido láctico. Vamos a tomar un pedacito de papel indicador y vamos a sumergirlo en nuestro producto. Podemos observar una coloración verde que hace alusión a que el pH del producto se puede encontrar entre 9 y 10. Nuestro objetivo es llevarlo al nivel neutro, es decir, a 7. Por lo tanto vamos a comenzar agregando 10 gotitas de ácido láctico para corregir el producto. Una vez agregado el ácido láctico, vamos a mezclar. Nuevamente tomaremos el pH con ayuda de las tiritas medidoras. Después de las 10 gotitas, podremos observar que estamos ahora en un nivel de pH 8. Por lo tanto, serán necesarias otras 10 gotitas para llegar al nivel de 7. Y nuevamente vamos a mezclar. Tomaremos otro pedacito de tira indicadora de pH. Sumergimos en el seno del producto y podemos observar que la coloración obtenida en esta ocasión es la pertinente a un pH entre 6 y 7. Por lo tanto, nuestro producto ahora es mucho más noble para limpiarlo. Y es adecuado para todo tipo de piel. De esta manera estamos listos para envasar. Vamos a desinfectar nuestra botella con ayuda del alcohol. Y a continuación nos vamos a preparar para poder vaciar nuestro producto. A continuación vamos a etiquetar nuestro producto y posteriormente pasaremos a la sección de sugerencia de uso. No olvides elaborar una etiqueta en donde coloques el nombre de tu producto, algunos de los insumos que contiene y la fecha de elaboración, así como la fecha estimada de caducidad. Debido al conservador que incorporamos, este producto va a tener un tiempo de vida mínimo de 3 a 6 meses y un tiempo de vida máximo de 10 a 12. Para emplear este producto es sugerible mojar todo nuestro cabello y posteriormente aplicar una pequeña cantidad en la palma de nuestra mano. Emulsionarla un poco y colocarla de la raíz del cabello hacia medios. Posteriormente vamos a hacer espuma, vamos a hacer detergencia y vamos a enjuagar completamente una vez realizado el rayado. Podemos repetir esta acción las veces que sea necesario y también podemos emplear nuestro producto las veces que nosotros consideremos requerido el aseo a lo largo de la semana. Esto debido a que tiene un pH adecuado para poder utilizarse diariamente. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Síguenos en redes sociales para conocer más productos que puedes elaborar con los insumos que en Bioley tenemos para ti. Y recuerda, cuida tu piel sin dejar huella con Bioley. ¡Suscríbete al canal!